Buenos días Bueno, bienvenidos todos Hermanos, hermanas Espero que Bueno, que podamos ser O seguir siendo, ¿no? Bendecidos por Dios Por su gracia y por su misericordia Estaba pensando ahí Porque las canciones estas que hemos cantado Hablando de Él es todo para mí, Él es todo en mí Agradarle en todo mi ser Y uno entiende Que no sería nada Ni sería nadie Si no fuera por aquel que es todo en todos Que es Cristo Jesús Y Si hoy puedo hacer algo Aunque a veces yo no me lo pienso así Por causa de altivez y el orgullo Que uno tiene en el corazón Pero si hoy puedo hacer algo Delante de Dios Delante de todos vosotros Es porque Dios ha tenido Muchísima misericordia De mi vida y de mi alma Porque ha perdonado todos mis pecados Con su sangre derramada en la cruz Bueno Es algo que estaba ahí Golpeando mi corazón y mi mente Mientras estábamos Orando Y bueno Vamos a seguir Con Con el pasaje Ahí en Lucas 2 Donde Donde se ha estado El último domingo Este pasaje ¿No? De Lucas 2 ¿No? Desde Bueno pues 39 Hasta el Hasta el 52 Es el único relato Bíblico ¿No? Lo único Lo que Dios quiso Que nosotros hoy sepamos En cuanto a los unos Aproximadamente 30 años De la vida de Jesús De Nazaret Lo que bueno Este acontecimiento Lo que pasó A la edad de 12 años Es lo único ¿No? Único registro Que tenemos Desde toda su infancia Y bueno Como iba madurando Y como iba Como iba creciendo Y desarrollándose Como hombre Como el verbo Que se hizo Hizo carne ¿No? Y me gustaría un poco No sé si repetir O añadir O recalcar Algunas cosas De lo que se habló Última vez En cuanto a esta unión Que tenemos En Cristo Jesús En esta persona Única Que ha habido En toda la historia De la De la humanidad Esto ¿No? La La deidad Y la humanidad Completa deidad Y perfecta humanidad Habitando O estando En una misma persona Es algo Difícil De entender En detalle Y explicar Pero Creo que hay cosas Que nos podrían ayudar Entenderlo un poquito Un poquito mejor O más que nada Tenerlo más presente Porque creo que es importante Entender que hay esta unión En Cristo Jesús Esta unión única Que es importante Entenderlo para Pues para todo lo que estamos viendo Para poder Entender ciertas cosas De la persona De la vida Y de la obra De Jesucristo En la encarnación Cuando el verbo Se hace carne No es que Él Deja de ser Dios Eso lo tenemos que Que tener claro No Sino la encarnación Es más que Él A la divinidad Toma La humanidad No Él Toma Se hace semejante Al hombre No Pero nunca Pierde Ninguno De sus atributos Porque Si Si algún Atributo De Dios En Cristo Jesús En el Dios El Hijo Se perdería O menguaría Él ya No sería Dios Él dejaría De ser Dios La cosa es que Al tomar Como dice Tomó Forma de siervo Se hizo semejante A los hombres En una manera Voluntaria De su propia voluntad Su deidad Ha quedado Limitada Pero no es que Él no ha tenido No sé Posibilidad De utilizarla No sé cómo No Pero al venir Como hombre No Su deidad En una manera Queda debilitada Y es algo Que Él hace Voluntariamente Dice que Se despojó ¿Quién? Él mismo Se despojó De sí mismo Y tomando ¿Quién? Él La forma De siervo Se hizo Semejante A los hombres ¿No? En el Colosenses 2.9 Dice Porque en Él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Él no pierde Nada de la Deidad Hay cosas ahí Que Se pierden Y no podemos Entender Pero muchas veces Por nuestra condición Por cómo nosotros Entendemos Y no tanto La Deidad Sino cómo nosotros Entendemos La humanidad Cómo nosotros Entendemos El ser humano Cómo es el ser humano Que nosotros Conocemos Pero aquí dice Que en Él Habita Toda la plenitud De la Deidad Él no ha perdido Ninguno De sus atributos Por esto se recalca Siempre Cien por cien Dios Y cien por cien Hombre No es Ochenta Veinte Ni cincuenta Cincuenta Sesenta Cuarenta No es que Hoy es Dios Y mañana era el hombre No Es esta unión Que a nosotros Nos es Difícil O A lo mejor Imposible Entender en detalle Cómo funciona Pero cuando leemos En la Biblia Vemos Continuamente Que va unido No No Como dije antes No Otra cosa Que tenemos Que pensar Cuando pensamos Esto Que la humanidad Que nosotros Conocemos Es la humanidad Del ser humano Caído Corrompido Estropeado Pero no es El ser humano Como fue creado Al principio El Adán Al principio Fue creado Sin pecado Si con la posibilidad De pecarlo Es evidente Porque pecó Pero no fue creado Con pecado No fue creado Corrompido No Y Cristo Viene Como en la humanidad En Cristo Cristo El hombre Es un hombre Perfecto Sin Más mínima Sombra Ni mancha De cualquier Tipo De maldad O pecado Por eso También Nosotros Nos es Difícil Como puede Habitar Lo que nosotros Entendemos Como humano Lo impuro Lo inmundo Conocemos Como somos Y como son Nuestros corazones Pero Cristo Viene Con perfecta Humanidad Sin Pecado No Conocía Al pecado No Y el es El único Hombre Después Después De la Caída De Adán El único Hombre En toda La historia De la Humanidad Que ha habido Y que habrá Que era Sin Pecado Por eso Aquí Habla un poco De su Sabiduría De su Inteligencia Porque su Mente Su corazón Su alma No estaba Para nada Influenciada Por ni más Mínimo Pecado En Timoteo En Timoteo En Primera De Timoteo Dos Cinco Dice Porque solamente Hay un Dios Y un mediador Entre Dios Y hombre Jesucristo Hombre Por eso Y perfectamente Hombre Plenamente Dios Porque tiene Todos los Atributos Divinos Aunque queden De una manera Limitados Por su Propia Voluntad Y perfectamente Hombre Porque es Sin Sin Pecado Y a nosotros Nos es Difícil Pero creo que Estas cosas Tenemos que Tener presente Cuando Cuando pensamos O cuando vemos Algunas cosas O como vamos a ver Hoy En el texto Que vamos A leer Que puede a veces Sonar como Como es posible Y algunos otros Momentos de la vida De Jesús Como es Posible Pero nosotros Tenemos que Mantenernos Y tenemos que Entender Que la única Manera de conocer A Dios El hombre Por si mismo Es incapaz De conocer A Dios A no ser Que Dios Se lo revele Nosotros Podemos conocer A Dios Porque Dios Se ha Revelado Porque Dios Se ha revelado Porque Dios Ha mostrado Y porque Jesucristo Ha venido Y como hemos Leído antes Ha abierto Este camino Pero donde Está la revelación De Dios En la Biblia En la Biblia Tenemos que dar Más importancia A la palabra De Dios Porque ahí Porque ahí es Nosotros 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 por la naturaleza Nosotros por la naturaleza Solamente podemos ver El poder de Dios Su Deidad Pero su misericordia El camino A salvación Solamente está En Cristo Jesús Y nosotros Lo que Quien es Cristo Jesús Nos es revelado En la palabra De Dios Y aunque nosotros Estas cosas No podemos entender Pero nuestro Razonamiento No determina La verdad En algunos casos La puede corroborar No lo puede Confirmar Lo que ya Dios revela Pero nunca Determina Lo que es verdad Nuestra experiencia Tampoco Nunca determina Lo que es verdad La verdad De Dios La tenemos Nosotros hoy Revelada En su Palabra Y hay cosas Que razonablemente Podemos entender Pero hay algunas Que son Difíciles Y para mí Soy incapaz De entenderlas En su totalidad Probablemente Porque la obra Del Espíritu Santo Del Señor En nosotros Es En parte En proceso No es No es Completa También la encarnación Del Hijo Es algo Que viene Del cielo Es obra De Dios No es una obra Humana No es una obra Terrenal Entonces a nosotros Como hombres Que vivimos aquí Como seres humanos Aunque transformados Participando De la naturaleza Divina Pero nos es imposible Entender De todo bien La encarnación Del Hijo Porque es algo Que viene de Dios Pero Dios Nos lo ha Revelado En su palabra Y nosotros Tenemos que decir Solamente Amén A lo que Dios Nos revela No Es algo complejo Para mí También Para todos Entender Entender Y explicar Porque una persona A veces Hay personas Que somos Complejas Que somos Complicadas Que a veces Uno está Con nosotros Y Que no entiendo A este hombre Es un hombre Complicado Cuanto más Complejo Y complicado Nos es entender Al Hijo De Dios Encarnado Dios Hombre Pero es importante Como dije Para poder Entender Y para no Malentender Algunas cosas Porque nosotros Muchas veces Somos muy dados Cuando llegamos A un conflicto De algo Debemos Por ejemplo Que Jesús Crecía En conocimiento No, no, no Él era Dios Él conocía Todo Pero es que La Biblia dice Que Él crecía En el conocimiento Y sabiduría Que Él se llenaba De sabiduría Que Él crecía En estatura Claro Lo maravilloso Y lo que maravillaba A los demás Era su sabiduría Y su inteligencia ¿Por qué? Aparte De que es el Dios Que vino en carne Como hombre No tenía Pecado Su mente No, no Dicen que nuestra mente Funciona El cerebro humano Funciona muy poco Probablemente Porque el pensamiento Del hombre Es continuamente Mal Dice la Biblia Por eso Dios inunda Y destruye Todos Menos ocho personas En el tiempo En el tiempo De Noé ¿No? Pero en Jesús Seguramente Esto es mi cosa Por favor Es mi Pero me imagino Que su cerebro Funcionaba perfectamente Bueno Dicho esto Vamos a A leer En el Lucas 2 Los 39 y 40 Pues bueno Hemos leído Otro día Pero bueno Vamos Vamos al 41 Pues hasta el 45 Dice Iban sus padres Todos los años A Jerusalén En fiesta De la Pascua Y cuando Tuvo 12 años Subieron a Jerusalén Conforme a la costumbre De la fiesta Al regresar ellos Acabada la fiesta Se quedó Se quedó el niño Jesús En Jerusalén Sin que lo supiesen José Y su madre Y pensando que estaba Entre la compañía Anduvieron camino De un día Y le buscaban Entre los parientes Y los conocidos Pero como no le hallaron Volvieron a Jerusalén Buscándole Aquí Lo que vemos Y que tenemos Que también entender Que Lucas El que escribe Este evangelio Al principio Le dice Que él investigó Diligentemente Él iba buscando Los testigos Y minó Qué es lo que pasó Cómo lo que pasó Y entonces Él lo que hace Él está escribiendo Más fielmente posible Pues qué es Las cosas Que sucedieron Y él es el único Que menciona Esta Esta parte O mejor dicho Este Acontecimiento Y es como es La narrativa De lo que sucedió Y Cuando a veces Leemos Las Cosas Los acontecimientos Tenemos que tener Cuidado De no sacar Como dogmas Como doctrinas Incomovibles ¿No? Basado en este Tipo de De textos ¿No? A veces O en una palabra No podemos sacar Un dogma Una doctrina Incomovible Hay cosas que son Doctrinas Incomovibles Con lo que hemos Lo que hemos leído Antes Porque solamente Hay un Dios Y un mediador Entre Dios Y hombre Jesucristo Hombre Amén Tenemos otra Afirmación Que hemos Mencionado Esta mañana En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Amén Allí no hay Pero aquí Es un acontecimiento ¿No? Donde Está contando La historia Como historiador ¿Qué es lo que sucedió? Él lo está haciendo Y lo está escribiendo Bajo la guianza Del Espíritu Santo Esta palabra También es inspirada Amén Porque toda la escritura Es inspirada La cosa es que No debemos de Tenemos que tener cuidado De no especular Y de no intentar A veces sacar De este tipo de cosas Unas doctrinas Incomovibles A veces pasa con parábolas También A veces hemos cogido Una palabra De una parábola Y de ahí hemos sacado No sé Trigo No el trigo Pues es amarillo Se ve así Una parábola Es un conjunto Donde hay una verdad Eterna Que Cristo quiso Expresar O el otro autor Que Dios Ha inspirado ¿No? Por eso ¿No? Entonces ellos Lo que yo entiendo Aquí ¿No? Sin especular Mucho ¿No? Eran judíos Era una familia judía Devota ¿No? No era una obligación No era una Vamos a decir Era una ordenanza No era No El que podía No era bueno Ir a Jerusalén A la Pascua Pero no era un mandamiento ¿No? De Dios Pero ellos Como eran devotos Lo que hemos visto antes José y María Pues iban A la fiesta ¿No? A la Pascua ¿Sí? Ahí vemos que Ellos siguen estando Lo que hemos dicho también Cuando una vez hablé Ellos siguen estando En el antiguo pacto Vemos que Con la venida de Cristo Con la encarnación Pues Prácticamente Las cosas En cuanto a la devoción A Dios Seguían igual ¿Eh? Ellos iban Iban a Jerusalén Estaba el templo La gente sacrificaba Los sacerdotes Sumos sacerdotes ¿No? Todo esto seguía igual ¿No? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Aún no había venido ¿Eh? Y creo que por eso Ellos también Ahí en Versículo 50 Que no entendieron bien ¿No? La respuesta De Jesús Porque cuando viene El Espíritu Santo Cuando Cristo es Glorificado Cuando Cristo es Recibido a la gloria Cristo tiene que Ascender al Padre Y mandar Lo que ha prometido En el Juan Lo dice Jesús Entonces Y en la vida De un ser humano ¿Cuándo es El verdadero cambio? ¿Cuándo es La verdadera transformación? ¿Cuándo viene A reto? ¿Cuándo viene A una reunión? ¿Cuándo ha leído Toda la Biblia? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo Viene Sobre él Lo que la Biblia Llama Nacer De lo alto ¿No? Y es lo que Todo ser humano Necesita El verdadero cambio Transformación Es la obra Del Espíritu Santo En el corazón El alma El interior De ser humano De todos aquellos Que creen Pero en aquel tiempo Esto aún no era Así Porque Jesús Aún no había sido Glorificado ¿No? Y probablemente Jesús En todo esto Se iba Se iba Se iba preparando Para lo que Para lo que Le esperaba ¿No? Dice que Jesús iba con ellos Porque tenía 12 años Porque era Una costumbre Que los judíos Tenían Que los Niños con 12 13 años Se consideraban Ya pues Capaces De decidir Por sí mismo ¿No? Y ser responsables De sus hechos Pero de ahí Yo no me atrevo Yo personalmente Sacar un dogma Y decir No, no, no Un niño ya con 12 años No lo sé Yo no lo sé Porque hay a veces Niños y niñas Pues que se desarrollan Y maduran Pues antes ¿No? Más rápido Y otros vamos Pues más Más lento ¿No? Pero bueno Era una costumbre Que ellos tenían Pero como no No podemos de ahí sacar No, no Con 12 años Ya bueno Yo no lo sé Yo personalmente No No lo sé Y no quiero No Decirlo ¿No? Y No Y dice que ellos Iban Y dice que no Cuando acababa la fiesta Pues bueno Ellos Ellos volvían Y Jesús se quedó En Jerusalén ¿Eh? Y ellos pues bueno Pensando que está Entre la compañía También Pues bueno Porque en aquella época Es que hoy Nosotros La La distancia Entre Nazaret Y Jerusalén Más o menos 100 kilómetros Nosotros hoy Los chicos que vienen De Igualada Entre venir aquí Y ir para allá Más o menos Hacen 100 kilómetros En una hora y media ¿No? Pero es que en aquella época Era muy diferente Muy diferente Por eso entonces Siempre se iba En grupos No solamente Porque el camino Era largo Eran varios días Sino también Porque los caminos Estaban llenos De ladrones Y asalteadores Por eso Iban en grupo Y aquí Iban en grupo Pues los parientes Y los conocidos ¿No? Y ellos iban Y muchas veces Nosotros de aquí No ellos Se han olvidado Y tenemos que tener Cuidado Que a lo mejor Estamos caminando Y Jesús ya no está En nuestra vida Pero mirando La Biblia Mirando la La enseñanza bíblica ¿Hay algún momento Que Jesucristo No está En la vida Del creyente? ¿Hay algún momento Que uno Porque el momento Que uno se queda Sin Jesucristo Se queda Sin acceso A la A la presencia De Dios El momento Que uno Se queda Sin Jesucristo Si un creyente Si pudiera ser Así Fácilmente No me voy a meter En debates Pero así Fácilmente Bueno yo Como estoy Con mecánica Y como Ya Jesús No está en mi vida Entonces la salvación Se ha ido de mi vida Y creo que no es Lo que la palabra De Dios Nos enseña Además Jesús Dejó una promesa Yo estaré Con vosotros ¿Cuántos días? ¿Hasta qué momento? Hasta el fin Del mundo Ahora sí Sí que es verdad Que la Biblia Nos enseña En cuanto A nuestra relación Nuestra comunión Con Dios Que puede ser fría Que el Espíritu Santo En una manera Puede ser Entristecido En nosotros Pero también No es como Que nosotros Podemos entender Que esté ahí El Espíritu Santo Llorando Como nosotros Lloramos Es que también La tristeza De la que habla Las emociones Que hay en Dios Porque Dios Tiene emociones Pero es que son Unas emociones Santas Eternas Sin pecado Sin maldad Puras Puras Justas Perfectas Y todo Como es Dios No son como Las nuestras No es que Espíritu Santo Esté ahí Llorando Entristecido Si no más Es en el sentido Al dejar De alimentarnos De la palabra De Dios Al dejar De congregarnos Con los hermanos Para ser edificados Para crecer En la gracia En conocimiento Del Señor Al dejar O al estar En pecado En rebeldía Al dejar De orar De buscar El rostro La presencia La comunión Con Dios Si Que esta unión Esta comunión Puede ser Muy floja Muy débil Y muy poco Evidente O casi nada Evidente Primeramente Donde En nuestro propio Corazón Los que Yo lo he Experimentado Eso Y uno lo experimenta Uno sabe Cuando ya Empieza a dejar De lado El alimento Espiritual La palabra Del Señor La oración Estar en las cosas Santas Los himnos Los salmos Toda palabra Edificante Cuando uno Lo deja Ya sabe Como esta el corazón Ya está triste Y si sigue Mucho tiempo Ya poco a poco Se hace muy Indiferente Esto si Pero decir Que Jesús Ya no está Yo no lo veo No lo veo En la Biblia Y esta frialdad Y esta relación Nuestra Con el Espíritu Santo Primero es evidente En mi propio corazón Yo lo veo Yo lo entiendo Pero también Es evidente A los demás Y única manera Y lo sabemos Que por la gracia De Dios Y misericordia De Dios Y por el camino Que Él ha abierto A través de su Carne Por la muerte Podemos Podemos De una manera Volver A esta senda A esta senda De alimentarnos De la palabra De Dios De la oración Y del crecimiento Espiritual Y bueno Vamos a leer A partir del 46 Y aconteció Que tres días Después Le hallaron En el templo Sentado En medio De los doctores De la ley Oyéndoles Y preguntándoles Y todos Los que le oían Se maravillaban De su inteligencia Y de sus Respuestas Aquí habla De una inteligencia Y podemos pensar Bueno De matemática Física Geografía Y Él entre Quienes Estaba ahí Primeramente Donde estaba Él En el templo Y estaba Entre quienes Entre doctores De la ley Y que hacían Los doctores De la ley En el templo De que Podrían hablar Los doctores De la ley En el templo De la ley De Dios De la palabra De Dios Y le movemos A Jesús Dice Que lo encontraron En el templo Y Estaba en los Asuntos divinos Él Luego lo llama Los negocios Del padre Y nosotros El entendimiento Que Dios Nos ha podido Dar El conocimiento Que hemos podido Adquirir Por medio De De leer Y escuchar Su palabra A donde Nos lleva Nosotros En que Asuntos Estamos Él estaba Ahí En el templo De Dios El templo Era dedicado Solamente A uno A Dios Al templo Se iba Para ofrecer Sacrificios A Dios El protagonista La razón La causa Del templo Era Dios Y sabemos Que también La Biblia Habla La iglesia Los creyentes La congregación Lo llama Templo Y podemos decir Hoy estamos Aquí congregados Si todos Los que somos De Cristo Jesús Somos parte De este Templo Y preguntamos ¿Y para qué Estamos aquí? ¿Para qué Hemos venido Aquí? Bueno Para orar Para alabar Al Señor Para escuchar Su palabra Para recibir Su palabra Para guardar Su palabra Para poder luego Aplicarla A nuestra vida No Esto Bueno Todos Ahora otra Pregunta Es Pero Verdaderamente Estamos Haciendo Esto Aquí Hoy Verdaderamente Todo creyente Hoy aquí Tiene este Corazón De alabar De adorar Al Señor O el corazón Está en otras Cosas La inteligencia El conocimiento La sabiduría Que Jesús Tenía ¿A dónde Lo llevó? Al templo ¿A qué? Dice que Cuando le vieron Se sorprendieron Y le dijo Su madre Hijo ¿Por qué nos has Hecho así? He aquí tu padre Y yo te hemos Buscado con angustia Entonces Él les dijo ¿Por qué me buscabais? No sabíais Que en los negocios De mi padre Me es Necesario Estar Él no solamente Que Como explicar Que su inteligencia Su sabiduría De Jesús De Nazaret No solamente Era evidente En su manera De hablar Sino también En su manera De andar Y este entendimiento Y sabiduría Que él tenía Repito Él tenía Un Sin pecado No tenía Pecado El pecado No estorbaba Para nada Más mínimo A él A nosotros Sí A mí personalmente Sí ¿No? Pero esta sabiduría Le llevó A estar En los negocios Del padre Y para estar En los negocios Del padre En los asuntos Del padre Necesitamos La sabiduría El conocimiento Que Dios Nos da ¿Y dónde Encontramos Esto? ¿Dónde Dios Nos lo ha Revelado? En su palabra Y entendemos Que el que Nos da Entendimiento Y fuerza Para entender Y aplicar Esta santa Palabra Es El Espíritu Santo De Dios Por eso Es Como se dice Que es imprescindible ¿No? Imprescindible Es Bueno Y la Biblia Lo enseña El que no tiene Espíritu de Cristo El que no tiene Espíritu de Dios El que no ha nacido Del Espíritu Del agua Está perdido Es lo que la Biblia Enseña Es lo que La verdad De Dios Revelada En su palabra Nos enseña ¿No? Y Vamos a A Colosenses Uno También Jesús Nos llamó Al templo ¿Cómo lo llamó Jesús? Casa de Casa de oración La sabiduría El conocimiento De Dios Verdaderamente Conocer A Dios Entender Sus caminos No en su totalidad Hasta tal punto Donde Dios Nos lo ha revelado Va La palabra La palabra De Dios Y la oración Van Unidas Y es aquí Lo que podemos ver Pablo Lo que está haciendo En el capítulo Uno Versículo Perdón Si Versículo Nueve Si leemos Un poco Antes ¿No? En En este capítulo Uno Estas personas Eran personas Que tenían fe En Cristo Jesús Esas personas Eran que tenían El amor En el Espíritu El Espíritu Santo Estaba en ellos Estas personas Tenían esperanza Fe Amor Esperanza Por la presencia Del Espíritu Santo En ellos Pero también Necesitaban Un crecimiento Y dice Por lo cual También nosotros Por haber oído De vuestra fe Vuestro amor Y vuestra esperanza Por la presencia De la obra Del Espíritu Santo Entre vosotros Dice Por lo cual También nosotros Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar Por vosotros Y de pedir Que seáis Llenos Del conocimiento De su voluntad En toda Sabiduría E inteligencia Espiritual ¿No? Vemos Pablo ¿Qué hace? Está orando ¿No? Aunque él Está mandando Cartas Y está enseñando La palabra De Dios La verdad De Dios Que a él Le fue revelada Para que la transmita A los demás Y es la palabra Que nosotros Hoy estamos leyendo Pero dice Que él estaba Orando Y es lo que Nosotros también Tenemos que estar Orando Y pidiendo A Dios Que él nos dé Esta sabiduría Que él nos dé El conocimiento Que podamos conocer Cuál es su voluntad En sabiduría E inteligencia Espiritual No es una Inteligencia Mía Es una inteligencia Que es De Dios Es un entender Es un entender Que solamente Dios Nos puede Nos puede Dar ¿No? También podemos ver En Salmo 119 Luego volveremos Aquí a Colosenses Si queréis Guardar Eso 119 104 De tus mandamientos He adquirido Inteligencia Por tanto He aborrecido Todo camino De mentira Vemos El caminar La inteligencia El conocimiento Y el caminar Van unidos Van Van unidos También en el mismo Salmo El versículo 130 La exposición De tus palabras Alumbra Hace entender A los simples Siempre entendidos Que el que nos hace Entender Las cosas Del Espíritu Es El Espíritu De Dios Pero vemos Que va Unido No se puede Separar No podemos Separar Para seguir Conociendo Y creciendo En el conocimiento De Dios No podemos Separar El estudio De la palabra De Dios La oración Siempre dependiendo De la obra Y del alumbramiento Del Espíritu Santo En Proverbios 2 Hay mucho Pero bueno Yo Yo he escogido Estos Desde el 3 Versículo 7 Dice Si clamares A la inteligencia Y a la prudencia Dieres tu voz Si como a la plata La buscares Y la escudriñares Como a tesoros Entonces Entenderás El temor De Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene El conocimiento Y la inteligencia El provee De sana sabiduría A los rectos Es escudo A los que caminan Rectamente Otra vez vemos Sabiduría Conocimiento Y el caminar Dice Dice Jehová Da la sabiduría Y de donde Proviene esta sabiduría De donde sale Dice Y de su boca Viene El conocimiento Y la inteligencia Y que es lo que sale De la boca La palabra La palabra De Dios Volvamos a Colosenses Por lo cual También nosotros Lo leo Desde el nuevo Otra vez Por lo cual También nosotros Desde el día Que lo oímos No cesamos De orar Por vosotros Y de pedir Que seáis Llenos Del conocimiento De su voluntad En toda sabiduría E inteligencia Espiritual Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole En todo Llevando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Fortalecidos Con todo poder Conforme a la potencia De su gloria Para toda paciencia Y longaminidad ¿Cuál es el propósito De la inteligencia Espiritual Y del conocimiento? ¿Para qué? Para que ande Para que yo ande Como es Digno Otra vez Vemos No se puede Separar No se puede Tampoco No, no Yo ando Digo De Señor Pero bueno No conozco Su voluntad Las dos cosas Van Unidas A veces Podemos ser Personas Que bueno Si andamos Ahí estamos Esforzándonos Pero que no Conocemos Muy bien La voluntad De Dios Como hay que Hacer las cosas Cuáles son las cosas En las cuales Debo de estar O podemos Estar en otro lado Conocer bien Las cosas Que hay que hacer Como hay que hacer Pero no vivir Como es digno Y vemos que La verdadera sabiduría La verdadera inteligencia Verdadero conocimiento Que Dios nos da Es Para que andemos Como es digno Del Señor Y como es andar Digno del Señor Agradándole todo Llevando fruto En toda Buena Obra Y creciendo En el conocimiento De Dios La única manera De crecer En el conocimiento De Dios Es Si estamos Conociendo Su voluntad Y andando En ella Dice Llevando fruto En toda Buena obra No Menospreciemos Las buenas obras No podemos Menospreciar Porque a veces Cuando estamos La salvación Por la fe Por la fe Por la fe Amén Pero también Luego hay una vida En la cual Debemos De andar Y vivir Y esta es una vida De toda Buena Obra Tampoco Confundamos Las buenas obras Que no es bueno Yo hago buenas obras Hago buenas obras Y por eso Somos unidos Podemos entrar A la presencia De Dios Podemos tener La comunión Con Dios Por lo que Cristo Hizo En la cruz Solamente por eso Pero esto luego Tiene que haber Una evidencia En nuestra vida En nuestra manera De andar Y es lo que vemos En Jesús De Nazaret Que su conocimiento Su sabiduría Impresionaba Pero no solamente Con lo que hablaba Sino también Como vivía Y vemos donde Le llevaba Y es necesario Para estar en los asuntos De Dios Es necesario Conocer La voluntad De Dios Y conocer Quien es Nuestro Dios Vamos a volver Aquí a Lucas Ya Iremos terminando Una cosa Que antes No dije Y me gustaría Decirlo En cuanto a esta Unión De la humanidad Y la deidad Es de esperanza Para nosotros Debe de ser Debe de traer Esperanza A nuestra vida A nuestra alma Que si que hay Posibilidad De que la humanidad Y la deidad De que el hombre Tenga comunión Relación Con Dios La cosa es Que hay que hacer Que hay que quitar El pecado Es lo que Cristo Vino e hizo Quitó El pecado Para que podamos Otra vez Tener Comunión Y relación Personal Con Dios Y es de mucha esperanza Saber Y conocer Conocer esto Bueno y volvamos Aquí Lucas 2 El 50 Así dice Mas ellos No entendieron Las palabras Que les habló Ellos no entendieron Porque Creo El Espíritu Santo No había Venido Y hay en Juan A ver si lo encuentro 15 Juan 15 26 Pero cuando Venga el Consolador A quien Yo os enviaré Del Padre El Espíritu De verdad Del cual Procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí Y vosotros Daréis Testimonio También Porque habéis Estado Conmigo Desde el Principio También en los Mismos Discípulos Vemos este Cambio Radical Cuando Cuando el Espíritu Santo Vino Sobre ellos Ellos no Entendieron Muy poco Y también La que estaba Ahí en el Aposento Alto Quien ha sido María Si tu lo lees En Hechos 1 María La madre De Jesús Y sus hermanos También Estaban ahí Seguramente Que ahí Entendieron Mucho Mejor Estas Palabras Que Jesús Les había Dicho Aquí Siendo De 12 De 12 Años El versículo 7 16 7 De Juan Dice Pero yo Os digo La verdad Os conviene Que yo Me vaya Porque si no Fuese El Consolador No vendría A vosotros Mas si me Fuere Os lo Enviaré Dice Os conviene Y ellos Tenían ahí A Jesús Y yo A veces He pensado Que bendición Era para ellos Ahí estar Con Jesús Justos Al lado De ellos Pero Jesús Que dice Conviene Que yo Me vaya Conviene Que yo Me muera Resucite Y suba Al cielo Porque así Enviaré Al Consolador Que ya no Va a estar Al lado De Con vosotros Sino Estará En Vosotros Y él Os hará Entender Y él Os hará Que seáis Mis Testigos En la Tierra Dice El 51 Y dice Y descendió Con ellos Y volvió A Nazaret Y estaba Sujeto A ellos Y su Madre Guardaba Todas Estas Cosas En su Corazón Y Jesús Crecía En sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los Hombres Vemos Que esta Sabiduría Este Entendimiento Que Jesús Tenía Le hizo Estar Sujeto A José Y María Como a sus Como a sus Padres Vemos una Hermosa Preciosa Maravillosa Humildad En Cristo Jesús Lo que Jesús Dijo Yo soy Manso Y humilde De corazón Y es hacia Donde Dios Nos tiene que Llevar Y es el Verdadero O es la Parte del Conocimiento Verdadero Que Dios Trae La humildad Y mansedumbre Y dice que Jesús Crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los Hombres Él tenía Este favor Esta inclinación Esta bendición De Dios Impresionante Sobre él Y en él Pero es que Y esto Que produjo Un favor Una gracia Delante De los Hombres Segurísimamente Por el Testimonio Que él Tenía Entre los Hombres Aquí Aquí en la Tierra Y esto Es lo que Yo Bueno Quería O tenía Lo que yo Pues bueno Leyendo Y orando Y buscando Pues lo que He recibido Y entendido En este En este Texto Aquí vemos El versículo 40 Es como que Un poco El abre Dice Y el niño Crecía Y se fortalecía Y llenaba De sabiduría Y la gracia De Dios Era sobre él Y termina Con el versículo 52 Muy parecido Y Jesús Crecía En sabiduría Para qué Lo que Jesús Dijo Las únicas Palabras Que tenemos Registradas De Cristo Jesús En aproximadamente 30 años Son ¿Por qué Me buscabais? No sabíais Que en los negocios De mi padre Es necesario Estar Y para eso Necesitamos Un crecimiento Espiritual Un crecimiento Verdadero Por medio De la exposición De escudriñar En la palabra De Dios Orando Y pidiendo Que el Espíritu Santo Nos ayude En ello Y bueno De mi parte Pues Nada más Gracias Señor Jesús Por Por revelarte A los hombres Te damos gracias Por todos los hombres Que tú has utilizado Para Como instrumentos Para traer Esta revelación Te damos Gracias También por las personas Que a nosotros Personalmente Nos han predicado Tu palabra Tu evangelio Señor Ayúdanos Oh Dios Tener verdadero Deseo Anhelo De alabarte De adorarte De conocerte Más Señor Dios Pon el deseo En nuestro corazón De andar Como es digno De ti Como es digno De tu nombre Señor Muchas gracias Por acercarte A nosotros En Cristo Jesús Muchas gracias Por hacer posible Esta unión Y comunión Contigo Padre Santo Muchas gracias Por poder Por poder Ya aquí En la tierra Disfrutar De tus bendiciones Y tu presencia En nosotros Señor Dios Ayúdanos Señor No utilizar La libertad Que tú nos das Para la carne Para el mundo Señor Sino vivir Libres Para ti Para ser Tu voluntad Dios Yo te pido Dios Que tu Espíritu Santo Graba Y nos hace Entender Tu palabra Tu voluntad Tus caminos Oh Dios Porque a ti Jesús Te queremos Agradar Y a ti Jesús Te queremos Imitar Y seguir Señor Muchas gracias Por este día Por esta reunión Señor Por todo lo que Podemos hacer Es gracias A ti Y por ti Para ti Señor Bendito y santo Eres tú Jesucristo Por los siglos De los siglos Amén